Bueno, regresamos en este rumbo de la mañana después del comentario del hermano Manuel Cruz. Tenemos pendiente a toda nuestra audiencia de hablar con el doctor Guido Gómez Mazara a propósito de la entrevista que le realizamos a Salvador Ramos, que ojalá Guido la haya podido escuchar. Buenos días, doctor Mazara. Bien, hermano, gracias por regalarnos unos minutos de tu tiempo, hermano, como siempre. Ah, sí, siempre disponible. Doctor, ¿usted tuvo la oportunidad de escuchar la entrevista del doctor Salvador Ramos con nosotros? No. Bueno, usted no la escuchó. Yo se la voy a mandar en unos instantes, el link de YouTube. Pero de entrada le digo que en líneas generales, el doctor Ramos no dijo entre líneas que el doctor Mazara no puede ser candidato a la presidencia del PRM porque esos estatutos que ellos modificaron y aprobaron ayer entraron en vigencia hoy. Son aplicables a este proceso. Y que ellos tienen también tres modalidades, Guido, de elección que la dejaron sobre la mesa para ver cuál eligen, entre ellos primarias abiertas, asamblea de delegados y el voto universal. ¿Qué tiene usted que decir de eso? Mira, tú sabes lo que yo debo decir es que hasta los dos se les murió tu madre en estos días. Sí, hace una semana. Y que yo lo primero que debo es solidarizarme con eso. Eso es un dolor muy fuerte. Así es. Tu hijo, Omar, es muy amigo mío. Y aunque no escuché técnicamente todo lo que él dijo, yo le voy a dar esta primicia a ustedes. Ahí, ahí, ahí. Primicia. Adelante. Primero, cuando se estaban modificando los estatutos, yo creo que Salvador a lo mejor no ha tenido tiempo de leerlo. Y no lo digo de mala fe, ¿verdad? Porque él está pasando una situación un poco difícil. Que se vaya a las disposiciones generales. Porque cuando se estaba elaborando todo ese proceso, me llamó, se juntó conmigo, conversó conmigo, José Ignacio. Uno. Dos. Se llamó, se juntó conmigo, conversó conmigo, él. Pero en tercer lugar, se juntó conmigo, conversó conmigo, el presidente de la República. Los tres. Los tres. No solo me entregaron el documento para verlo, sino que me reiteraron que el tema de los cinco años interrumpidos, aplicado en el 26. Y yo le he pedido a Salvador, que a lo mejor no ha tenido tiempo de hacer los reglamentos, que lo lea efectivamente. O que llame a Eric. Yo sé que él está muy ocupado con el tema de la gente, de más familiar y cosas de eso. Sí. Bueno, yo creo que lo llame. No hay ningún tipo de persona que va a pelear, ni como voy a enredar en las páginas de los cabales, ni nada de ese tipo de cosas. Pero era una buena persona. Una persona que vive en la vieja militancia de izquierda. que llegó al partido está muy vinculado a Hipólito y yo pienso que hay una parte de su defendiendo que no se conculcaran derechos a la gente que la gente que defendiera valores democráticos y yo pienso que eso también debe obligarlo que en este tramo de su vida sea consistente afortunadamente hay gente que el paso de unos años lo hace cambiar de idea yo siempre le pido a Dios que me dé tiempo suficiente para seguir siendo una persona coherente Guido, un placer, Víctor Villanueva y con respecto a la modalidad de tres modalidades abiertas todavía porque en realidad se entiende que las asambleas son para elegir un método mira, no pierdo tu tiempo con eso la convención universal directo y secreto olvídate de nuevo correcto que se enarbola los tres principios que tu estableciste aquí ¿en qué consiste esa modalidad Guido? universal directo y secreto lo que aprobó la comisión de reforma pero en la práctica para los dirigentes que nos escuchan ¿cómo se aplica eso? es que todo el que esté registrado en el padrón puede votar ah ok miren lo que pasa no voy a responder hasta como de manera poética oye en la guagua del futuro hay pasajeros que no tienen asiento y ellos creen que pichando la goma rompiendo los cables abarazando el reproductor detienen los procesos los procesos no los detiene nadie no, los procesos no los detiene nadie y menos los partidos o sea, que digan lo que quieran nada, habrá convención yo no me voy a poner en esta lógica los aspectos importantes del proceso el primero más fundamental para mí que validamos validamos la ideología social demócrata eso es importante eso es importante no solo para gente como Salvador que llegó después de haber militado en la izquierda y que importante que haya llegado sino que eso nos obliga a ser plurales participativos abiertos eso es lo fundamental para mí lo fundamental es que la figura del doctor Peña Gómez se reiteró como un acto de compromiso y si Salvador tiene un candidato a la presidencia de la Secretaría General o él se quiere presentar que esté presente o si por una línea de grupo él entiende que tiene que haber otro candidato o candidata que lo defiende y que vaya y vote pero esa es la democracia y hay que ponerse guapo con lo que diga Salvador por lo contrario yo le tengo muchísimo cariño afecto, consideración su hijo mal siempre viene a mi casa yo no tengo ningún problema con eso de verdad yo no me manejo así en ese sentido doctor aprovecho para saludar la convocatoria de ayer que recayó sobre los hombros de José Ignacio Paliza nuestro presidente la secretaria general Carolina Mejía y todo el equipo de la alta dirección asististe a esa actividad fuiste convocado yo no tengo ningún tipo el presidente de la república me llamó me dijo Guido no parte yo fui y me senté ahí con mi madre tranquilo porque Salvador debe saber cuál es mi origen que él se le olvidó yo vuelvo de una tradición democrática participativa que le costó sangre sudor al aire en este país que me mataron mi papá me mataron mi tío mi mamá tuvo presa yo defiendo valores a mí un cargo no me cambia de condiciones porque yo le dije yo no quiero en este trato de vivía tener una posición Guido entonces entonces no se le ha olvidado eso son sus problemas Guido entonces ahora que procede o sea porque tú me dices si va a haber convención de esta forma perfecto yo te creo ahora cuándo y dónde se va a determinar esto porque fíjate como Salvador que es miembro de la comisión organizadora tiene una interpretación distinta a la tuya y lo dijo claro así es está bien no hay problema lo que le opina eso no importa mira el próximo paso es la comisión organizadora de la convención que fija la fecha de la convención ya perfecto y ya además miren si y por qué tienele tanto miedo a que la gente vuelve es lo que yo pregunto el amigo tuyo uno de tus amigos en este programa utilizó un mecanismo popular para describir eso que tú acabas de preguntar con el algor urbano que si es miedo que le tienen a la greña y como la gente y como la gente quiere violar reglas democráticas la verdad que en el siglo 21 estemos discutiendo si todos los militantes tienen derecho a votar es un acto de irracionalidad pero repito hay pasajeros que no tienen asiento de los huevos del futuro ellos le van a pichar la goma van a romper retrovisor van a hacer mil cosas pero el futuro no lo detiene nadie don Guido Gómez Mazada hermano mío como estas hola hermano quisiera preguntarte lo siguiente casi no se escucha adelante Isidro ahora si ahora si Isidro ok Guido Manuel de este lado me escucha bien ahora hermano todo bien mira Guido yo le acabo de preguntar al doctor Salvador yo le digo bueno ustedes tienen un tema histórico que lo arrastra es un tema endógeno es el tema de venir del PRD esa es su misma militancia o sea no no va a cambiar la mentalidad porque pasaron de un lugar para otro aunque debería ser así pero yo te pregunto yo le decía a él con esto que se escenificó ayer tuviste una asamblea en la que llegaron con unos documentos Juan Pérez Juan Pérez Juan Pérez ya acabó la asamblea o sea eso no es no pudiera ser eso Guido el inicio de la peledeización de ese partido no mira que Dios no te escuche ojalá que me equivoque ojalá que me equivoque sí que Dios no te escuche Manuel mira que en un partido eso no es problema eso es lo democrático el desafío el desafío es que los partidos no entiendan que la evolución es la sociedad entonces tú no puedes pretender democratizar la sociedad desde la gestión pública pero el instrumento paritario que no es democrático la verdad es que aquí hay gente que está muy destino no obstante yo como he estado con el presidente yo soy la persona siempre discreta pero habrá convención habrá convención no hay problema la gente está muy desesperada Guido tú has dicho en reiteradas ocasiones que has conversado con el presidente y con el presidente del partido también o sea con Luis Abinader y con Paliza y con Edi Olivares entonces ¿quién es que se opone? porque si se ha conversado y están todos de acuerdo o sea ¿quién es que se opone? ¿quién es que tiene miedo? ¡Ay! ¿sabes que siempre hay una mano que mueve la cuna? ¡Atención, señor! Siempre hay una mano que mueve la cuna Sí, eso es así pero la verdad es que yo no voy a invertir un minuto de mi tiempo en eso yo lo que creo que ya fíjense ya están los reglamentos no hay problema vamos a fijar la fecha de la convención ¿sabes por qué? porque el plazo de conclusión de la actual gestión es abril Sí y lo lógico es que ya el partido se enfoque en la comisión y se hará la convención mira yo sé por ejemplo las encuestas que están mandando a hacer ayer me llamó un amigo de Neiva para decirme que lo encuestaron tres veces y fulano contra Guido y Guido contra fulano y Perenseo contra Guido pero tú si le conguido sí que pero todo Guido, Guido Guido ¿qué juicio de valor te merece la denuncia que hizo un alto dirigente de nuestro partido sobre supuestas pretensiones de un alto funcionario de nuestro gobierno ofreciéndole dinero y cargos a dirigentes para que retiren posibles aspiraciones? tú sabes que yo soy muy amigo de hablar de lo que yo no conozco exacto yo no puedo admitir ningún juicio de eso pero ojalá este proceso de convención tienes que mantenerlo con cordura con tranquilidad claro aquí no va a estar nada aquí habrá un proceso la gente votará el que ganó ganó y no hay problema yo no sé por qué en este país tenemos tantas dificultades con aceptar las reglas democráticas esto es en paz porque la sociedad nos observa que hay mentalidad de primarte con los partidos políticos claro doctor Mazara mil gracias como siempre hermano un abrazo se calienta el horno del perreo el rumbo de la mañana